Ana Netrebko, una de las cantantes clásicas más aclamadas en todo el mundo, se presentará hoy miércoles en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Escenario que servirá de marco para que la bella voz y gran presencia escénica de Netrebko deleite al público asistente con áreas de óperas como Macbeth, El trovador y Luisa Miller de Verdi, entre otras. Ana Netrebko comentó acerca de los cantantes de ópera mexicanos con los que ha trabajado. Son muchos cantantes muy talentosos y por eso no va a mencionar a ninguno, porque ella cree que hay mucho talento y se le hace complicado mencionar a algunos, pero bueno, ella ha cantado con mucho, ha cantado contra la Tobirazón, que es muy talentoso y muy generoso, con el que lleva una buena relación. También contra no Madras, a ella le parece agradable, con quien ha cantado también muchas veces y recientemente también canta con Eileen Pérez en el MED y le parece también y es una voz muy agradable. Netrebko comentó sobre las transmisiones de la ópera en distintas partes del mundo. Creo que es una gran cosa, creo que es maravilloso que hay muchas personas que no pueden... Me parece que las transmisiones en línea son maravillosas y que es una gran cosa, porque hay mucha gente que no puede venir al teatro por muchas razones, a lo mejor por la lejanía, a lo mejor porque es muy caro. Ana Netrebko estará acompañada por el tenor Yusif Eibasov y Serva Dinik en la dirección de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Hoy en punto de las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, Ana Netrebko.